Vamos a empezar este vídeo con un pajarito shiny con sombrero de año nuevo. Ya lo tengo, pero es un buen augurio para este año. La verdad de todas las cosas es que no tiene nada que ver con el vídeo que vamos a grabar el día de hoy, pero sí me lo encuentro, está guapo. Quería compartirlo con ustedes. No era algo que tenía presupuestado que pasara. No está mal. Y lo que vamos a hacer tiene que ver con el equipo Rocket. Y más específicamente con este pequeño de aquí. Resulta que hay un Pokémon oscuro que aún no puedo conseguir. Estoy hablando del Gible. No he visto ni uno solo desde que salió cero. Y yo juego bastantes rockets, la verdad, pero no me ha tocado verlo. Y en este vídeo quiero intentar conseguirlo. Y voy a salir a hacer la mayor cantidad de rockets que pueda en unos dos días. Y de paso vemos qué otra cosa conseguimos en el camino. A la carga. Bueno, ok. Me alegro. Hoy día no me vienen buscando Shinies, pero aquí está. Jigglypuff Shinies de año nuevo. Yo me alegro, yo me alegro. Aquí está. Qué guapo, que guapo de petongo. Hay un genialcito. Le cambia los ojitos nomás, nada más. Y... ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ya, ya. Pensé que se iba. ¿Te imaginas? Se me iba, loco. No, por favor. Pero bueno. Ahora sí, ultra bola. Mejor nos aseguramos. Dos... Ahí está, atrapado. Perfecto, ya. Ya me quedo tranquilo. Me asusté, me asustado. Míralo, ahí está guapo. Le cambia los ojitos a verdes. Está bien. Y... ¡Casi cero! ¡Uy! Si hubiera salido cero, hubiera sido tremendo para la colección, ¿eh? Hoy día no salí a buscar Shinies y estoy encontrando a todos los de año nuevo. Yo no me quejo. Ahora vamos con el conteo de los Rockets. Tenemos justo desde el cránidos 12 oscuros en una hora y media. No muchos. Como dije, es bastante difícil hacer tantos cuando no hay evento. Muchas veces voy caminando uno y desaparece como... ¡Ah! Y mira, sacamos nada interesante. Un Snorlax no salió, pero bastante malo de IV. Y los otros IV de los Shadows que hemos sacado, pues... No muy buenos, ¿eh? Y tampoco Pokémon muy interesantes. Quizás me gustaría tener un Rayhorn bueno, pero todo lo demás... ¡Eh! Y todavía no hay Gibles. Antes de seguir, tengo acá un... De estos Gengar con gorrito. Yo tengo una historia con este Gengar con gorrito. Hace unos cuatro años hubo Ray Day de estos. Lo jugué en México, en Monterrey. Con un grupo de la comunidad, éramos como ciento y tantas personas. Y de ese grupo, el único que no lo sacó Shiny fui yo. Así que quiero ver si puedo romper esa maldición. Porque fue mucha mala suerte. Y ahí está el Gengar... Normalingo. Bueno, se intentó. Ahora por más Rockets. Mi gente, terminamos ya con el día uno. Y si buscamos Pokémon oscuros y edad cero... Podemos ver que ha trabado 25 Pokémon oscuros el día de hoy. Lo que no está nada mal. Siendo esta la segunda mitad. Y no encontramos nada muy bueno. Sale de todo. Sale en Wishcash. Pero nada muy bueno. Saqué un Grimer anti-PBP. Si esto estuviera al revés, sería increíble. Si fuera 2-15-15. Pero la vida me trolea, sí. Da igual. 25 el día de hoy. No está nada mal. Vamos a seguir mañana con otros 25. Y quizás el viernes termine con unos últimos 25. Depende. Ojalá mañana me salga ya el Gible y podamos ser libres de esto. Pero... No lo creo. Nos vemos mañana. Ahora sí, siguiente día. Partimos el día con 26. Porque camino acá hice uno. Este es el único que he hecho el día de hoy. Vamos a ver si hoy día tenemos más suerte. Y encontramos el Gible. Si seguimos sin tenerlo hasta el fin de los tiempos. Hasta que se vayan. Y también si seguimos sacando cosas. O sea, ayer, primera vez que no busco el Shiny. Y lo saco así nomás. Ni siquiera. Te juro que no tenía ni la más mínima intención de buscar al Gible y llegó solito. Pero bueno, siempre dicen eso. Si no lo buscan, llegan. Pero antes voy a canjear el código. Hay un código por una ropita de Dragonite. Por una colaboración con Fendi. Con el código te dan este poleroncito que está guapísimo. Voy a dejar el post de aquí con el código. Por si lo quieren. Es un poleroncito del Dragonite. Que está guapo, aunque hace calor acá. Y si ustedes tienen tiendas Fendi en su país. Que yo no sé si hay alguna por acá. Creo que no. Se supone que tiene que tener pokeparadas, Pisa. Donde te va a dar más ropa si quieres hacer sapo que parada. Un poco lo que pasó con Gucci hace tiempo. Por si no lo sabían. Mira, yo aquí tengo unos accesorios Gucci. Que pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que estamos vestidos. Tenemos ahí la ropita con el Dragonite. Llamando al Gible. Hay Pokémon. Que tiene el ratio aumentado Shiny siempre. Y que a mí además siempre me salen. Y este es uno de estos, ¿eh? Yo atrapo todos los Meowth porque dan extra polvo. Pero hermano. Gastarme la suerte Shiny en este que tengo como 25 veces. No lo sé. Está bien, tomamos los 750 polvos. Y un Shiny al día siempre da alegría. Hoy día andamos un poco más rápido. Bueno, realmente casi igual. Una hora y media. Casi dos. Y tengo desde el Gildo. O sea, 14 oscuros. Bien. Porque la cuota era como 25 diarios. Bien. Voy a alcanzar, yo creo que a ser, más incluso. Y de nuevo, nada. No andamos con la suerte de los oscuros para nada. Ni siquiera pbpiables. Ni nada. Pero al menos han salido diferentes Pokémon. O sea, ha salido variado. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Por qué no lo encuentro, viejo? Ayer me encontré a alguien en la calle que me saludó. Pedro, ¿cómo estás? Veo tus videos. Y le dije lo que estaba haciendo. Y me dijo, ay, yo tengo dos. Cosas que pasan, supongo. Encontramos un Gible. Pero era normal, era salvaje. Es lo más cerca que estuve del Gible el día de hoy. Si nos vamos a oscuros y edad cero, podemos ver que tenemos 27. Pero hay que descontarle el Bullpix y el Sans Drew. Sans Drew. Que son de ayer. Entonces, 25. 25 ayer, 25 hoy. 50. Que ya era la meta inicial. Pero voy a seguir mañana. Vamos a llegar a 70 al menos. Para sentir que le puse harto esfuerzo. Yo diría que lo que rescato, vi harto Grimer. Ninguno bueno. Y vi varios de estos, de los Sneasel de Hisui. Que esos están bien. Ni tú uno de buen y ve, pero están bien en general. Ah, y me salió este Grimer. Que es buenísimo para Liga Ultra. Rank 32 en Liga Ultra. Y eso está muy bien. Eso sí que sí que está muy bien. En este sí me lo llevo con mucho cariño. Pero en fin. Mañana vamos a ir por los últimos 20 mínimo. A lo mejor 25. Buscando al Gible. Y ya después de eso me voy a retirar. Y si me sale, me sale. Si voy caminando y me lo encuentro de nada, me lo encuentro. Pero ya no lo busco más. Porque ha sido demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Es que ni siquiera he visto el dragón. Porque puede salir. Creo que puede salirte otro Pokémon que no sea el Gible en el dragón. En el Rocket de dragón. Pero ni siquiera he visto al Rocket de dragón. Es como... Bueno. Nos vemos mañana. Hey. Último día. Últimos 20 Rockets. La fe es algo que yo con Gible creo que perdí hace mucho. Pero no se sabe hasta intentarlo. Tengo 3 horas el día de hoy. Voy a hacer la cantidad de Rocket que alcancen esas 3 horas. Ojalá sacar mínimo 70. Pero yo creo que si hemos sacado 25, 25. Puede que saquemos 25 si tenemos suerte. Depende de qué tan rápido encontremos los Rockets. Vamos a ver qué tal nos va. Al menos algo de buen IV. Si ya no encontramos el Gible al menos algo bueno para llevarme. Y decir, mira, ¿sabes qué? Aquí tení un Shadow 100. Oh, eso sería increíble. Si pongo oscuro y edad menos 2 podemos ver que ya tenemos 65. Es decir, hoy día ya llevo 15. Dentro de los cuales realmente nada interesante. El Sheldr me dio hartos polvitos estelares. Eso estuvo bien. Y además de eso, un Snorlax. Pero nada de buen IV. Ya casi llegamos a los 70. Yo creo que con el tiempo que me queda podríamos llegar a los 75. Todo depende de la cantidad de Rockets que encontremos. Pero no se ve muy bien para encontrar el Gible. Hay Pokémon que te esquivan. Y yo creo que este es uno de los que no quiere verme ni en pintura. ¿A todo esto? ¿Chiny Jack? No, pero igual me lo llevo porque son muchos polvos. Loco, 750 polvos por combi. Es una hermosura. Vamos por lo último de Rocket. Por favor, Gible, loco. No te pido nada. Solo quiero que aparezcas. Ya me importa. No importa si sale malo, pero que salga. Ok, gente. Ya estoy en el autito. Terminamos de caminar. Ahora estoy muy cansado. Fueron tres días de caminar muchísimo. Si pongo oscuros y edad menos 2, podemos ver que estos tres días sacamos 73 Pokémon oscuros. Rockets normales. No de líderes. Hoy día realmente no sacamos nada bueno. Nada muy bueno. El este sí, perdón. Subat, bien. Pepeable, sirve para algunas ligas, bien. Pero además de eso, no mucho. Y no hubo Gible. No hay caso. Yo ya me rindo con el Gible. Si me quiere salir más adelante, que me salga. Si no me quiere salir, que no me salga. Ya está. Yo ya hice todo lo que pude hacer y ya me aburrí buscarlo. El día que lo encuentre, pues genial. Ahora, lo que sí recuerden es que en este video, que no tenía nada que ver con otro objetivo, sacamos un Meow Shiny, un Jigglypuff Shiny de estos de Año Nuevo y un Hut Hut con gorrito. Así que no me voy a quejar tampoco, ¿vale? No sacamos una cosa, pero si sacamos otra, este juego es así. A veces saca lo que quieres, a veces no. Y ya está. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Lamentablemente me voy a retirar de buscar al Gible Oscuro. De verdad que sí. Si ustedes tienen alguno, presúmanlo en los comentarios. Presúmanlo nomás. Yo les dejo hacerlo porque me lo merezco. Porque tengo mala suerte porque no lo encuentro. Y nada, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video que es el Día de la Comunidad de Rowlet que me tiene muy, muy motivado porque aparte que hay un evento doble ahí con el Rockroft. Y nada, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse que me ha ayudado mucho. Y ojalá tengan más suerte con el Gible Oscuro que yo, que en verdad me evade. No sé qué pasa, pero me evade. Pero de todas maneras, vale la pena hacer esto. Chao, gente. Los quiero mucho. No sé qué pasa.